¡Gracias! Es que miremos el biotipo de todos los tres, los cuatro jugadores de la parte posterior del equipo de Tierrafim son de altura y tienen anticipo, tienen buen manejo, no se complican, le faltó, hombre, la faña. Me ha gustado este equipo, interesante este equipo. Y quizás más de estos laterales que se suman al ataque, pero de mucha presencia defensiva. Sí, señor, no, 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 es un lateral defensa, no con proyección. Sí. Vamos a ver, no, chicas, es una situación que... Cuatro colombandales, pasados, estuve acompañando para los tiros de Tierrafim, movimiento. ¡Dásela, dásela, dásela! Buena, negro, colazo. Buena, negro, colazo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.